Hola amigos, bienvenidos a MariusTex. Hoy es un día especial. No os voy a hacer ningún vídeo de informática, ni nada relacionado, tan solo quiero felicitaros las fiestas, y desearos una feliz noche buena. Este año apenas he podido subir vídeo, cada año cuesta más y por encima de todo están los estudios. Pero aquí estoy, aprovechando un ratito libre que he tenido para grabaros esto. Espero pronto poder volver a subir vídeos con mayor constancia, tengo algunas cosas preparadas y quiero que las veáis cuando sea el momento. Por ahora, yo me despido. Espero que lo poco que he subido a lo largo de este año os haya gustado. Espero que paséis una feliz navidad acompañados de vuestros seres queridos. Y ahora, cuando estéis viendo esto, será la hora de la cena en mi país. Así que, a disfrutar todos, no os perdáis estos momentos que solo suceden una vez, y disfrutad. Pasad una feliz noche buena, y unas felices fiestas. Os deseo lo mejor a todos para el año próximo. Así que, amigos, nos vemos el año que viene. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.